La fiebre del videojuego Pokémon GO ha inspirado una campaña para sensibilizar sobre el abandono de mascotas. La protectora de animales, Arcade Noé Albacete, ha puesto en marcha un concurso en el que los participantes deben realizar una foto a su mascota junto a un Pokémon cazado en el videojuego. Es un videojuego en el que la gente está saliendo de su casa, pues que salga y aproveche y vea lo satisfactorio de salir con tu perro, conocer a otros perros, otras historias. Las normas para participar son sencillas. Una vez realizada la fotografía, debe ser publicada con la etiqueta correspondiente en una red social. Tienes que poner el nombre del lugar donde estás, pues por ejemplo, imagínate que estamos aquí, ponemos Albacete, Parque Abelardo Sánchez, estamos con Estrella y la historia de Estrella, que esto es casi lo más importante. Y es que la campaña busca también dar a conocer historias de superación con finales felices, como es el caso de Estrella. Padece un cáncer en fase terminal e Inés decidió adoptarla para que pasara sus últimos días en buena compañía. Yo ya tenía la aplicación, pero apenas la había usado y cuando vi la iniciativa del Arca, dije pues voy a participar para dar a conocer la historia de mi perra, como que también la doté ahí en el Arca. Y nada, ayer me puse a cazar Pokémon, encontré uno en mi balcón y le estuve haciendo fotos a mis perros. El primer premio será una tarjeta de regalo del corte inglés valorada en 100 euros. Lo ganará el autor de la fotografía que reciba más me gusta en las redes sociales. El concurso es a nivel nacional y sin límites de edad, por lo que puede participar todo el que quiera hasta el 16 de septiembre.